Muy buenas a Bando Movieros, vamos a hablar de Voces, el debut cinematográfico de Ángel Gómez Hernández. Pero antes de comenzar, vamos a ver un fragmento de la película. Siempre me despierto. ¿Quién te despierta? Las voces. ¿Y qué te dicen esas voces? No puedo decírtelo. Llevamos meses sin estrenos interesantes en la cartelera debido a la pandemia que estamos padeciendo y seguramente Voces sea la primera propuesta de terror interesante como para que regresemos a los cines. Supone el debut cinematográfico de Ángel Gómez Hernández, pero ¿quién es? ¿Quién es este joven director de Algeciras? A muchos os sonará porque hemos puesto muchos de sus cortometrajes de terror en Gavando Movies. Varios de ellos han ganado incluso nuestro festival, el Fanta Feet Festival. Sobre todo, lo conoceréis por Behind, un cortometraje protagonizado por Macarena Gómez que ha ganado cientos de premios a nivel internacional. Pero el mejor premio que ha tenido sin duda este director es que el corto lo ha comprado Sam Raimi para hacer la película en Hollywood con él como director. Con lo cual, digamos que la carrera de este chico es como poco prometedora. ¿De qué trata Voces? ¿Qué es lo que nos cuenta esta película? La trama de Voces transcurre en una casa que ha sido comprada por una familia, padre, madre y un niño, porque la familia, los padres, se dedican a restaurarlas para posteriormente venderlas. En el momento que se mudan a la casa, pues el niño empieza a escuchar Voces. Como veis, el argumento es bastante típico. Si ese tipo de películas normalmente a los 10-15 minutos uno ya sabe cómo va a terminar, una de las grandes virtudes de Voces es que no va a ocurrir, porque el argumento va cambiando, abarca incluso, os diría, varios subgéneros dentro del terror y es una de sus grandes virtudes. El estilo de la película es muy a los insidios y a los expedientes Warren, mezclándolo además con clásicos como puede ser Poltergeist, con clarísimas referencias, incluso hay alguna al resplandor, o incluso al final de la escalera. Otra cosa positiva y que me ha gustado mucho de Voces es el uso de las psicofonías como eje central. Es un recurso paranormal que realmente no está del todo muy explotado en el cine de terror. Desde un punto de vista técnico, la película tiene una calidad impecable porque detrás de ella además tenemos al director de fotografía de Rec que hace que se noten que los planos estén todos super cuidados. Eso es muy importante, en una película de terror que busca ambientación. Me encanta además el uso de ciertos planos como el de inicio y fin, que son planos cenitales, una secuencia que hay en la que la cámara va subiendo y bajando en una cama y que se alarga tanto que genera esa tensión que, por ejemplo, vemos en títulos como Insidius, como Expediente Warren. En el apartado artístico, los actores, bueno, pues están correctos. No creo tampoco que hagan el papel de su vida, pero no estropean para nada la película. Quizás incluso podría decir que me ha sorprendido gratamente Rodolfo Sancho, un actor que está muy ligado a las series de televisión. Tiene la carga dramática de la película y sale bastante bien parado de un papel, por decirlo así, bastante complejo. Con lo cual tenemos al final un proyecto en que prácticamente todo encaja y aunque es verdad que no todo es perfecto y que tiene sus fallos, hablamos de un debut cinematográfico, uno acaba con una sensación bastante agradable cuando sale del cine. Las voces intentan decirnos algo. ¿Desde aquí? Si vuestra idea es ya volver a las salas de cine, si no la habéis hecho ya, Voces es sin duda una gran propuesta. Os dejará muy buenas sensaciones. Os dejamos con un saludo que nos ha mandado el director, animándoos a verla, algo que a nosotros siempre nos hace mucha ilusión, porque el saludo es para vosotros. ¿Qué tal? Soy Ángel Gómez, director de la película de terror Voces. Y bueno, desde aquí mando un fuerte saludo a todos los seguidores de la página de Bando Movie, portal donde entro constantemente desde hace muchísimos años, donde he participado con mis cortometrajes en sus certámenes y bueno, al que tengo un especial cariño. Así que nada, os invito a todos a que el día 24 de julio vayamos a las salas a disfrutar y a sufrir esta película Voces que, bueno, he hecho desde todo el cariño y el respeto hacia un género de terror y un subgénero de casas encantadas que desde siempre ha vibrado conmigo y que me ha apasionado. Así que nada, espero que lo disfrutéis tanto como yo lo disfrutaba haciéndolo. Un saludo.